Música Nuestro compromiso como prestadores del servicio de alcantarillado es facilitar a nuestros usuarios, suscriptores, grupos de interés, el trámite virtual de una solicitud, petición, queja o reclamos respecto al servicio de alcantarillado que presta Empas S.A., realizando tiempos en la solicitud. Para ello usted puede ingresar a www.empas.gov.co En la parte central del portal usted encontrará en el botón de PQR, al darle clic se desplegará un formulario, el cual debe diligenciar en su totalidad, sin dejar ningún espacio en blanco, acepte los términos y condiciones. Música Al terminar, dé clic en Enviar. Usted recibirá vía correo electrónico el radicado número de atención y se le asignará una clave para consulta en línea en el estado en el que se encuentra dicha solicitud. Si usted requiere conocer el estado de solicitud, debe ingresar a Atención al Ciudadano, dé clic en Consultar PQR y digite el número de la clave de asignación de consulta, el cual fue enviado en el correo electrónico de confirmación. Música Recuerde no revelar sus claves a terceros ni pedir ayuda a desconocidos en aras de proteger su información personal. Gracias por ser nuestros aliados en la protección de nuestras fuentes hídricas. En Paz, somos todos. Música 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 Música